vaya vaya bicho entonces ya después de un rato estar viendo aquí ofreciéndoles palitos de mango a la gente entonces holito como vamos a ir llevamos todos los palitos de mango aquí ahí va embolsado ya hasta uno de paterna va entonces llevábamos bueno teníamos unos aguacates verdad pero está muy bonito el palo bien verdecito de que mejor decidir que lo voy a dejar y lo voy a sembrar yo ahí en mi casa yo lo voy a sembrar ahí lo voy a acomodar entonces cuántos palos llamamos aquí en total 5 5 palos y hemos sembrado 4 4 entonces porque 5 es con el que dejamos en mi casa entonces con esto creo que sería bastante ya para cubrir un buen un buen trayectorio creo que vamos a cubrir una buena marca aquí donde vamos a dejarla los palos de mango vaya y las cabras que están ahí de que tú ya son pobo de quién chiquita pero chichuda papá es una de las que le gusta este va mire mire el otro en el palo ahí el otro ahí miren el chiquitín arriba del palo está miren porque está ahí porque este es animal ahí papá los tiene miedo no es que le encanta andarlo como ellos suben a los palos y también para el sol va vaya a dónde está victor donde quieres que le sembramos los palos ahí por los palos de huerta allá ajá y estos terrenos de aquí quién son este este donde están los palos de huerta y los de otros es de mi hermano de tu hermano ajá de saúl de saúl ajá a dónde cómo ha cambiado ajá que te pedí que no lo cortaron ajá 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 se lo vendió tu papá ajá vale cuánto 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 le sembramos aquí todos vamos a ver aqui pues y para cruzar ustedes donde se mete uno allá solo adentro vamos a dar la vuelta vamos pues vamos vamos pasemos todos modos a la casa de víctor es pues todo esto es familia papá usted deja la pina usted es gran penoso o miedoso o miedos que tiene usted aquí no hay miedo aquí no hay nada si dice que todos somos familia víctor esta es su casa aquí le voy a enseñar la parra de sandía y esta parra de pipián quien la sembró mi parra le hacían yo pensé que julito la había sembrado es que julito tiene mucha suerte con los pipián por eso le decía esta es la parra de sandía esta es la que usted sembró yo casi no le eché semillas echaste bastante semillas hasta mira como me pasé magia es magia este es un ocle un montón de palos de ocle que tiene este víctor hasta donde quiere que lo sembramos por allí en la esquina y allá que va a pasar allí va a ser la casa mi hermano tu hermano va a construir ahí es muy bueno que allí en todas las esquinas van a la esquina, aquí, aquí tiramos la de bichos cabalitos miren aquí están los llaves aquí habíamos sembrado un palo de aguacate y tres bosqueras pero se les murió a donde el otro el otro ahí por tus pies digo yo es que estos palos no crecen muy grandes estos son chiquitos papá yo quiero un niño adentro me ayudo papá mi papá no aguanta ya bichos por la edad ya la edad es un pocito un pocito a cada uno del hoyo alexi ayúdalos a sacar tierra a los bichos ahí a los joelitos ah si a los joelitos vos andas orinando que querías orinar bichito si yo digo que si si o los dos allá a felipina vamos a sembrar una llave ah ya queda bonito a la casa de felipín con suerte los encontramos a felipín yo creo que no sé si está ahí joelito a felipina vamos a sembrar uno ahí por la casa quien le dijo pesquilipi siempre anda perdido usted ahorita ayer me lo encontré y me dijo no yo ando bien ocupado me dijo cuando me quieras ocuparte decime un día antes me dijo vaya está bueno el día bravo lo topamos si vaya este es chimirrin este es ay dios chimirrin chimirrin va a aprovechar que nosotros te estamos enseñando a trabajar mira mira papá miguel usted cree que este niño aguantara si yo lo doy una semana a usted como usted trabaja no aguanto va que no se muere un día un dinero de pollo voy a hacer para que me los cuide mejor vaya alexi buen trabajito y como va a estar ganando ¿cuánto le va a pagar papá? la semana 6 pesos 6 dólares a la semana ¿que quiere decir? gana más cortándole esta cata a la yegua cortándole hebritas cuando el dije cortándole sacaste esto cortándole hebritas así cortándole la de puro verdecito vale que tienes que cortar estaba bien en la tierra miraba y toda esta vez no la sacaste si vas a creer chimirrin un día vamos a venir a pedirle el mango a los bichos aquí así las muñitas le van a arruinar ajá vas a creer y le va a buscar creciente al río mira pues si obvio creció duro hay que ir a buscar una creciente ¿cuándo llueva si ahorita va comenzando el invierno? va jimirrin el invierno apenas comienza esto va a poner bueno ¿qué pasa aquí papá? ya casi va a estar ¿dónde están los mangos? y los mangos ¿qué lo hicieron? va jimirrin parejitos aquí va de cabalito mire ya está ya ya está ya ajá y pará lo conocen allí si es tierra la que quiera más que esta tierra mira bien negrita va a ser chulada de bendición la que va a dar aquí ahí va a ver ajá lo vas a estar regando está bueno ya así papá ajá ah ajá x x x x x